El comienzo de semana fue desagradable para la Escuela de Frontera número 607 y para la comunidad toda porque se había registrado un robo. Ingresaron al área de la cocina y se llevaron 16 ollas y además toda la mercadería y por supuesto provocaron destrozos. Intervino la policía y finalmente lograron recuperar de las 16, 12 ollas. Es así que estuvimos hoy en la escuela, dialogamos con Lidia Pereira, responsable del área de la cocina, nos indicó que volvieron a cocinar para los estudiantes. Recordemos que la Escuela de Frontera número 607 es de jornada extendida, lo que implica que los estudiantes reciban el desayuno, el almuerzo y merienda. Por lo tanto, la cocina es un eje fundamental en el desarrollo de las actividades pedagógicas. Por ahora están resolviendo la situación de alimentación. No recuperaron todas las ollas, pero además Lidia Pereira solicitó a los vecinos que quieran colaborar con cualquier tipo de alimento, principalmente leche, va a ser bienvenido. Compartimos la nota. ¿Pudieron recuperar alguna de las ollas que fueron robadas? Sí, se recuperaron. No en su totalidad, pero las ollas por lo menos, o sea, para servir la comida ya tenemos. De las 16 se recuperaron 12 y, bueno, la mercadería y el resto de las cosas que se llevó no se recuperaron todavía. O sea, en su totalidad no recuperamos todavía las cosas. En este sentido, lo más caro que es el tema de las ollas, ¿esto sí ya les sirve para poder incrementar ahora o aplicar el comedor? Sí, o sea, es un adelanto porque eso nosotros utilizamos para servir a los chicos la comida. Y, bueno, o sea, por ahí también ya tenemos un poco de mercadería para terminar la semana. ¿Existe la posibilidad de que la gente le pueda ayudar con la mercadería? Si bien ustedes tienen un fondo para comedor, pero ahora este fondo también está siendo perjudicado por el robo de estos alimentos. Sí, creería que sería bienvenido si alguien quiere colaborar con leche o con mercadería, o sea, lo que nos vendría re bien. Porque si bien la partida no es lo suficiente que viene, o sea, ahora nos afectó un montón el robo de la mercadería.